Esta construcción tan imponente que tienes enfrente es la conocida como Fortificación Blockhouse 13. Es una fortificación militar de la guerra civil y se encuentra en Conmenar del Arroyo, al oeste de Madrid. Pero hagamos un pequeñísimo repaso de la historia militar que nos ha conducido a este tipo de edificación. Bueno, la arquitectura militar defensiva es conocida desde el Neolítico, donde aparecen, y en el Calcolítico desde luego, las primeras ciudades amuralladas. De ahí a la Edad Media, con los altos castillos, había una misma lógica, aislar y proteger a una población interior del enemigo exterior a través de altas murallas. Esta concepción cambia ya con la aparición de la artillería y ya en el XVIII aparecen esos castillos muy bajos, son posiciones artilleras de formas poligonales, que no serían sustituidos hasta la Gran Revolución Bélica que supuso la Primera Guerra Mundial con la aparición de las trincheras, las ametralladoras, la aviación. Es entonces cuando nace el concepto de búnker, o en este caso de fortificación búnkerizada, como es la que nos encontramos. Este concepto de blockhouse nace en la Primera Guerra Mundial y en 1938 se decide hacer una serie de ellos en el frente oeste, de los cuales prácticamente quedan todavía algunos muy espectaculares como este blockhouse 13 o la fortificación, la posición calvario, que está en el vecino pueblo de Navagalameya y que hemos podido conocer. Este blockhouse de Comenar del Arroyo, está justo al lado de la carretera, es arquitectónicamente muy interesante. Es muy simple su concepción, un círculo central de distribución que da alimento y que permite el acceso a cuatro nidos semiesféricos de ametralladoras como este que tengo aquí. Estos nidos, como veis, pues tienen sus troneras de ametralladoras y el pasillo que los une, que es este, tiene ventanucos mucho más pequeños, que son fusileras para fuego de fusil. Como decía, es un anillo circular. Aquí estaría otro tramo del anillo que da acceso a los cuatro grandes nidos de ametralladoras amenazadoras. Fijaros esta tronera, fijaros esa ametralladora dentro, lo intimidante, que sería tener que conquistarlos. Siempre que veo una fortificación de este tipo, recuerdo las películas, tipos de desembarco en Bombardía, donde esos pobres soldados tenían que llegar a puestos defendidos por estas terroríficas construcciones que le quitaban, eran batidos por el fuego de ametralladoras. Si os dais cuenta, pues parece una tortuga, un armadillo, un colosal animal prehistórico, indestructible, que nos amenaza. Vamos a acceder, porque esta es la grandeza de la construcción de esta fortificación, vamos a acceder a su interior por este túnel de entrada. Hay esta rampa de bajada, tendremos que tener un poco de cuidado, porque está mojado, ha llovido y nos podemos revalar. Aquí veis la dimensión, los encofrados del hormigón a lo bestia que se hacía. Y vamos a acceder pues al interior de la fortificación Blockhouse 13. Me encuentro ahora mismo en el primer nido de ametralladoras, sus troneras para esas armas tan de fuego repetido y rápido. Y ya vamos a salir del nido, del primer nido de ametralladoras, para meternos en el pasillo central que estamos aquí, que da acceso pues a los nidos, a los cuatro nidos semiesféricos de ametralladoras. Los ventanucos, las fusileras, para el fuego más ligero. El segundo nido de ametralladoras, lo veis aquí, perfectamente semiesféricos, es una perfecta cúpula con tres troneras. Debe ser terrible el ruido de las ametralladoras aquí, los casquillos saltando, los fusiles, los gritos, la aviación, realmente terrorífico. La tercera de las troneras, igual el casquete semiesférico y las troneras para los nidos de ametralladoras, el fuego de fusilería, las fusileras y el cuarto de los nidos de ametralladoras semiesféricos. Aquel sería el primero por el que tuvimos acceso. Como curiosidad, en el centro ruto, pues aparece este pasillo. ¿Y qué nos vamos a encontrar al llegar aquí? Pues una escalera vertical que vamos a hacer con algún cuidado, no es fácil grabar, hablar y subir escaleras al mismo tiempo, que nos da pues acceso a la parte superior de la fortificación, que también tiene pues mucha fuerza. ¿Qué vemos aquí? Bueno, pues un anillo central. Voy a acceder hasta la cúpula para tener mejor perspectiva. Aquí podemos ver claramente este anillo central sobre el que gira el pasillo y del cual destaca pues los cuatro nidos esféricos de ametralladoras. ¿Para qué era este círculo central? Pues este círculo central era para una batería antiaérea y también este pasillo para que los soldados pudieran utilizar granadas de mano en caso de que hubieran llegado cercanos. Estoy haciendo el pasillo del cual emergen pues los nidos semiesféricos, los casquetes semiesféricos de ametralladoras. De nuevo la comparación con esos animales prehistóricos de tortugos armadillos es inevitable. Aquí veis el anillo y los casquetes. Realmente es un legado terrorífico, una arquitectura intimida completamente. Aquí vemos la rampa de entrada que hemos hecho, pero bueno, que merece la pena para conocer la arquitectura militar que tanto rastro y tantas huellas ha dejado en nuestro registro arqueológico. Fortificación Blockhouse XIII en Comenar del Arroyo en el oeste de Madrid, que tiene paralelismo con otras fortificaciones como la posesión calvario de Navarra Gamella.